Ya se cayó la cosecha de mango. Aquí vamos a dejar la luz. Ahí está todo. El palito todavía tiene también aquí. Aquí estamos en la veranera. Veranera de mangos. Vamos acá. Oye, acá entró el gallo. Miren qué bonito. Las casetas. Por ahí está el carrito. Nosotros somos los dueños de aquí. Porque no hay nadie todavía. Ahí está la oficina. Los cocos. El jardín. El almendro. Miren qué bonito está aquí muchachos. Es un lugar para estar. Nosotros vamos a buscar uno que tenga de vestidero. Porque no nos casamos antes cuando vestiré. Los huevos para los niños. Esta piscina. Esta tiene como un metro de onda. Y abajo. Aquí están. Donde puedes recostar o pasar el sol. La otra oficina con el barco. Llamas. Ahí verán qué bonito. Todos sus jardines. Las falmeras. Buenos días, Joi! Buenos días, Joi! Están en los coquitos Creo que es el restaurante Qué bonito está esto, allá está el mar, al fondo Acá ya, Joi! Acá ya, Joi! Tengo un gusto mostrarles casi todo Amigos de aquí, ahí está el barco Otra vecina chiquita Para niños Y ahí está la caña donde los vamos a estudiar nosotros Bueno, es un gusto amigos ¡Gracias!